hola chicos y chicas hoy vengo a traerles un nuevo vídeo y es cómo hacer un tapabocas fácil y bonito aquí está la tabla de tallas aquí tenemos la talla s talla m y talla l ahí están las medidas cómo hacerlo y también la medida del elástico que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a dos trozos de tela de 20 centímetros cuadrado para la talla m voy a hacer la talla m 20 x 20 20 20 20 20 vamos a hacer lo siguiente doblamos la tela de esta forma que quede bien parejo y volvemos y doblamos aquí nos queda un cuadradito pequeño vamos a medir tres centímetros del doblez hacia los orillos miren orillos tres centímetros y por el doblez por los orillos dependiendo del doblez hacia arriba medimos tres centímetros ahí los tenemos marcados aquí están los otros vamos a hacer lo siguiente es algo sencillo vamos a redondear esta parte que nos llegue donde tenemos los otros tres centímetros así debe quedarnos cortamos por donde está la línea y ya nos queda redondo de esta forma listo nos queda así estas dos partes cuadraditas y el resto redondo hacemos lo mismo con este ubicamos de esta forma y emparejamos sencillamente hacemos esto es algo o también se puede doblar como cortamos el primero y lo emparejamos todito y después vamos a la máquina y lo cosemos en la tabla de medidas encuentran la cantidad de elástico para cada para cada talla entonces ahora nos vamos a la máquina vamos a elaborar bueno vamos a iniciar a coser el tapa boca como estamos haciendo la talla M vamos a utilizar 19 centímetros de elástico para cada lado y en la parte que nos queda cuadrada miren redondo y cuadrado en esta parte vamos a colocar el elástico ya yo aquí lo cosí es lo primero que se debe coser aquí lo tengo ahora vamos a colocarle el forro lo cosemos alrededor hasta esta parte y dejamos esta parte abierta para poderlo voltear entonces iniciamos un posto bien Este tapabocas es algo sencillo. Fácil de hacer y queda muy bonito. Listo. Ahora le hacemos piquete alrededor de la costura para que en el momento de la volteada nos dé la horma. Aquí nos queda la abertura. Ahora vamos a voltearlo de esta manera. Y vamos asegurándonos de que toda la costura quede bien volteadita. Y le pasamos la plancha. Bueno, como ven, ya lo he planchado. Aquí está la abertura. Ahora vamos a coser por todo el bordito de esta forma. Vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a coser. Ya aquí lo tenemos sobrepisado. Ahora vamos a hacer el otro procedimiento ya para terminarlo. doblamos aquí. Y doblamos aquí. Pasamos la plancha para que nos quede bien seguro. De esta forma. Planchamos. Ya nos va a coser. Ya nos va a quedar más fijo para poderle pasar la costura. Doblamos esta parte. Y marcamos donde nos quede la mitad. Para después reforzarlo con la máquina. Bueno, aquí lo tenemos planchado. De esta forma. Miren. Doblamos esta parte. Hacemos la marca aquí que nos indica que es la mitad. Lo mismo en este otro lado. Que nos quede bien parejito y hacemos la marca. Después hacemos esto. Las que son expertas no necesitan hacer esta marquita. Porque colocan la máquina y hacen la costura. En este otro lado. Pero esto lo hago para las personas que están apenas iniciando. Y que no saben cómo hacer. Lo hacemos de esta forma. Medimos la mitad. Y hacemos una semicurva. Dejando medio centímetro. Y pasamos la máquina por toda la marca que hicimos. aminadín. Ya. Banca minuitas. En. luminosa. Clan Piet. Ya. Y listo, aquí está el tapabocas. Aquí está el tapabocas, lo doblamos de esta manera y mire cómo queda, así queda el tapabocas, fácil de hacer y bonito. Ese es el video que les quería enseñar por el día de hoy, quiero que lo pongan en práctica y lo practiquen en sus casas y hagan sus propios tapabocas.